y vieron con letras de oro ahí en el muro del recinto legislativo el nombre de Emiliano Zapata y... Vamos directamente con mi compañero Luis Roberto Rodríguez, él tiene... ...que se realizó ahí en el Poder Legislativo. Adelante, mi querido Luis Roberto. Así es, buenas tardes, de nueva cuenta, y a nuestro auditorio, este día en sesión solemne del Pleno del Congreso local, pues le dio un homenaje al revolucionario Eufemio Zapata, hermano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata. Los diputados locales en esta sesión solemne develaron con letras de oro, con letras doradas, el nombre de Eufemio Zapata, y también resaltaron su importancia en la... ...en México y sobre todo en el Estado de Moreno. Fue Edgar Zapata, a nombre de la familia, quien agradeció a los estados locales ese reconocimiento que se le hace a su estivo, el general Eufemio Zapata Salazar. Vamos a escuchar a Edgar Zapata, familiar de tanto de Emiliano Zapata y también de Eufemio Zapata, luego de haber develado estas letras doradas en el Pleno del Congreso local. ...años, el 18 de junio de 1916, el heroico Cuauquia Morelos, en donde perdió la vida el mayor en manos del general Emiliano Zapata Salazar, de manos de un sobordado que se llamó Sidronio Camacho. ...conocido como el Flaco, quien le llevaba a su hermano Emiliano, pero él sentía un gran respeto por su hermano menor, a quien siempre le llamaba Emiliano. El general Emiliano Zapata Salazar tenía para él un gran cariño y respeto, por ello le encomendaba siempre las comisiones de más confianza. Conquistó el grado de general por su valentía y coraje dentro de la Revolución Agraria en México. A 100 años de distancia, es importante valorar lo ocurrido y saber los verdaderos motivos que ayudó a su asesinar, para así dignificar su memoria y legado. La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Beatriz Vícero Alatriste, también reconoció la labor de Eusolmio Zapata en la lucha armada del país. Vamos a escuchar. La presidenta de la mesa directiva del Congreso es un motivo de gran orgullo y honor de realizar la presente develación de letras doradas al frente de este salón de plenos en homenaje a la industria héroe revolucionaria de la Universidad de Buenos Aires, coronel Eusolmio Zapata Salazar. Sirva así este día y este espacio para conmemorar la grandeza de un militar morelense extraordinario que participó en la Revolución Mexicana y el cual, luego de las grandes hazañas logradas en la forma de Cicuautla, le fue otorgado el grado de coronel. Es un revolucionario oriundo de Villa de Ayala, Morelos, que gracias a su destacado valor y coraje mostrado en las batallas de la Revolución Mexicana nos enorgullece y nos dota de una gran identidad morelense. Por lo que en razón de tales circunstancias es que se merece conservar su memoria en letras doradas como lo estamos haciendo el día de hoy. Que nos demostrará... Hay que ver con las palabras de reconocimiento de la presidenta del Congreso local, Beatriz Alartriste, a favor de este revolucionario, Eufemio Zapata Salazar Alberto. Esta es la información respecto a estas letras doradas, pero comentarte, Alberto, que acaba de terminar la comparecencia y la entrega del informe del fiscal Javier Pérez Durón al Congreso del Estado, quien lo hizo delante de los diputados en el pleno del fiscal Javier Pérez Durón y que lo obliga. La ley aseguró que hay avance en la limpa contra funcionarios corruptos dentro de la Fiscalía General de Justicia, que se está hablando también en el asunto de las fosas de Jojutla, que se le está colocando una placa a los cadáveres que están siendo solamente inhumados dentro de este panteón llamado Jardines del Recuerdo, una placa donde tiene el número de expediente, los datos genéticos para su posible identificación, y que, bueno, falta presupuesto, falta personal para el asunto de las fosas de Jojutla. Y, bueno, como te comentaba en un principio, acaba de terminar esta comparecencia. En entrevista se le cuestionó sobre las diversas problemáticas que está viviendo la Fiscalía Constitucía y, sobre todo, los últimos acontecimientos, el robo a galerías. Sin embargo, no abundó mucho en este tema, dado a que dice el sigilo de las investigaciones, que se sigue investigando este asunto del robo de galerías, y, bueno, también dijo que se ha emprendido una investigación sobre el futuro de este socavón, la muerte de estas dos personas ahí en el caso exprés, como le íbamos a conocer ayer y hoy, puntualmente, ahí en Noticias Alberto. Gracias, querido Roberto Rodríguez, por el reporte, tanto de lo que se generó hoy por la mañana con esta sesión solemne, donde se escriben el nombre de este revolucionario hermano de Emiliano Zapata Salazar, y, bueno, la comparecencia también del Fiscal General del Estado de Morelos, Javier Pérez Durón, que da cifras ahí importantes en tema de Procuración de Justicia. Gracias, mi querido Luis Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Y, miren, nos acompaña aquí en el estudio de Metrópolis Noticias Alejandra Flores. Ella es Secretaria de Comunicación Social y en el estudio de Metrópolis Noticias. Gracias. Gracias.